Hola, ¿cómo estáis? Yo muy animada porque además de jugar a Overwatch este fin de semana tuve acceso a la beta de Blade & Soul. Sí, ese MMO de artes marciales tan chulo que me tiene enamorada. ¿Queréis saber más? Pues acompáñadme porque aquí empieza el Pixel 4K. ¿Qué Overwatch es uno de los juegos más hypeantes? Nadie puede negarlo. Especialmente cuando la primera beta ha sido tan limitada. No son muchos los jugadores que han entrado el cliente de Blizzard y se han encontrado el FPS con tintes de MOBA que promete poner la comunidad de jugadores del revés. Sin embargo, estos testes nos han servido también para conocer secretillos que al parecer estarían en el propio código de juego. El primero de ellos sería la personalización de héroes. Sí, ya no solo tendríamos presets, sino que podríamos cambiarle la skin o el avatar al personaje, además de poder modificar también los trofeos o por ejemplo la animación. Lo segundo es que podemos subir a los personajes de nivel, hasta el 100 concretamente, en función de sus logros o las acciones concretas que realicen durante la batalla. El tercero ya no mola tanto porque hay una especie de moneda virtual que se llama Brilbugs que serviría para comprar ítems a los héroes, pero no sabemos todavía si funcionaría con puntos o con dinero real. Lo cierto es que Blizzard no ha dado pistas sobre su modelo de negocio con este juego, así que tendremos que esperar un poquito para salir de dudas. A mí, personalmente, lo que me tiene loca es la filtración de un supuesto nuevo personaje para Overwatch. Ha salido a través de cuentas oficiales de Twitter y en los foros, pero todavía no se ha confirmado oficialmente. Esta nueva heroína recibiría el nombre de Hanna Diva Song y, bueno, como su nombre indica, es coreana y es una jugadora profesional de StarCraft II que juega con su equipo mecha a nivel mundial. Sin embargo, un día decide dejar de jugar para proteger a la humanidad con tan solo 19 años. Blizzard no se ha vuelto a pronunciar sobre este personaje, pero lo cierto es que es estéticamente espectacular y estaba claro que con ese background nos iba a gustar a los jugadores. Bueno, y con ese emote ya ni os digo, me tiene absolutamente ganada. En cuanto a Overwatch, os animo a tener paciencia porque la intención es que entren más oleadas de jugadores a la beta, así que mucho ánimo que el mundo necesita héroes. Atentos porque hoy se lanza oficialmente Need for Speed en Norteamérica y en dos días lo tendremos aquí. El reboot de Ghost Games pinta muy bien porque se inspira en referentes de la saga de conducción como Underground. Sin embargo, parece que no ha terminado de convencer del todo a los medios internacionales. Y es que se han empezado a publicar las notas de los mismos y algunas son bastante sospechosas, quedándose en el 5 sobre 10. Ya os digo que la media aproximadamente es de un 7 y bueno, pues ya ha sembrado la duda. A mí personalmente el juego me llama mucho la atención y os digo que he visto 5 modos bastante completos, carreras nocturnas bastante buenas y sobre todo personalización extrema. El tuning es de lo que más me gusta de esta saga de conducción, pero la única forma de salir de dudas de si al final vale o no va a ser probarlo. Así que tendremos que esperar unos días. A vosotros, ¿qué os parece este reinicio de la saga? Recordad que hoy lo tendréis en Latinoamérica, así que aprovechad los que estáis por allí y contadme qué os parece que me interesa mucho. Ayer os contaba vía Twitter que me había enamorado del corto Metroid de Skycores. Un vídeo homenaje a la licencia de Nintendo protagonizado por Jessica Chobot y en el que vemos a Samus Aran en acción. No os quiero destripar nada, pero os aseguro que os va a encantar, así que ponéoslo, los cascos con la música a tope de las palomitas y a disfrutar. Pues con esto termina el Pixel 4K de hoy. Como siempre, os recuerdo que podéis dejar vuestras preguntas, comentarios y sugerencias tanto en Zona Foro como en YouTube. Y por favor, por favor, no olvidéis tampoco darle a Like y Subscribe para que el programa siga creciendo. Muchas gracias, un saludito y hasta mañana. ¡Gracias!